Esas son las tres identidades letales de ángulo mitad o de arco material, se pregune 2024-2. Entonces, quédate con nosotros, aquí vas a aprender identidades trigonométricas de ángulo mitad. Entonces, hoy vamos a ver identidades trigonométricas de arco mitad, ¿no? A partir de la preguntita 198 en adelante, vamos a abordar estas preguntitas, pero primero, como siempre, el aspecto teórico es importante. Entonces, aquí abro nuestro formulario. Fíjense, esta identidad pitagórica, espectacular. A partir de esto, vamos a comenzar, pues, a poder deducir la formulita de identidad de arco mitad. Entonces, miren, ahí está. Coseno de 2t, además, coseno de 2t es igual coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. ¿Qué más? Tenemos despejando coseno de 2t en función de seno, tenemos lo siguiente, ¿no? Y a partir del cual ya lo tenemos, estamos armando. Fíjense, seno de t es igual más menos raíz cuadrada de 1 menos coseno de 2t entre 2. Hacemos un cambiazo de variable donde t va a ser x medios y ya tenemos la formulita o la identidad de arco mitad de seno. ¿Listos? Esto podrías expresar también en valor absoluto, pero más adelante le muestro. Ahora, para el otro es lo mismo. A partir de la misma identidad pitagórica, a partir de aquí, pero en función de coseno, ahora vamos a llevarlo. ¿Listos? Ahí está, miren, de esta manera. Y tenemos coseno de teta, que es más o menos raíz cuadrada de 1 más coseno de 2t entre 2. Y haciendo un cambiazo de variable, ya tenemos prácticamente las dos identidades, tanto para seno y para coseno. Fíjense, las identidades son espectaculares, ¿verdad? Gente, es seno entre coseno. Ya lo tenemos de inmediato. Seno entre coseno dividiendo lo que ya hemos encontrado entre también lo que tenemos. Ahí tenemos la formulita de tangente, muchachos. Señoritas jóvenes, ahí está, ¿no? Y el signo depende del cuadrante al cual pertenece el ángulo x medios. Entonces, continuando, también hay que tener en cuenta lo que es esta memotecnia. Todas las señoritas tienen, o toman café, ¿no? Toman café, ley de signos, para poder colocar el signo. Entonces, en resumen, tenemos esta parte. Ahí está. Fíjense, seno en valor absoluto de x medios es igual a esta de aquí, y para coseno y para tangente. Esas son las tres identidades letales de ángulo mitad o de arco mitad lo que tenemos. Listos. Ahora, los auxiliares. Fíjense, esta famosísima, auxiliares. Tangente de x medios es igual a cosecante de x menos cotangente de x. Eso va a ser uno. Cotangente de x medios es igual cosecante más cotangente. Wow. Si estas dos ecuaciones restamos miembro a miembro, encontramos otra identidad auxiliar. Además, si esta más también, que es algo particular. Listos. Entonces, de esta manera vamos a comenzar. Bueno, ahora sí, vamos a abordar con la preguntita de CpreUni. ¿Ya? Vamos, chicos. Pero antes, es importante también mostrar lo que son las identidades auxiliares. Ahí está el grupo de identidades auxiliares. Tenemos, por favor. ¿Ya? Estas de aquí del centro es lo más aplicado a lo que veo. A ver, vamos a ver otro grupo. Otro grupo también tenemos esta parte, ¿no? ¿Ok? Esas identidades auxiliares es importante tener presente porque las preguntitas de CpreUni, por lo general, pone sus problemitas ahí de identidades auxiliares. Entonces, comenzamos con... Dado que tangente al cubo de teta por tangente de teta medios es igual a 1, calcule el valor aproximado, me está pidiendo, de cotangente de teta medios. Listo. Sabiendo que teta está en el primer cuadrante, es menor que 45 grados. Bien, chicos. Y las formulitas que voy a aplicar es esta, identidad pitagórica y también esta, ¿no? Tangente, identidad auxiliar. Tangente de teta por tangente de teta medios va a ser secante menos 1. Secante de teta menos 1. Y, además, debo tener la fórmula general de ecuación de segundo grado. Estas son las herramientas con las cuales voy a abordar la pregunta indicada. ¡Listos! Comenzamos, entonces. ¿Qué hacemos? Miren. He factorizado lo que... No he factorizado, sino estoy descomponiendo ahí, por ejemplo, o desagregando, digamos, tangente de teta al cuadrado... Tangente al cuadrado de teta por tangente de teta. Tangente de teta por tangente de teta medios estoy poniendo dentro del corchete. ¿Para qué? Para aplicar justamente esta identidad auxiliar. ¿Listos? Entonces, tenemos... Ahí está. Dentro del corchete de identidad auxiliar. Ahora, en este tangente al cuadrado, pongo también esta identidad pitagórica. ¿Listo, chicos? Ya lo tenemos. Y, desarrollando, esto tenemos una ecuación cuadrática. Factorizo, donde uno con uno también se elimina. Entonces, factorizo secante. Tengo una ecuación factorizada. Por lo tanto, cada factor igual a cero. ¡Listos! Y, está secante de teta es igual a cero. Lo cual, teta no puede ser, en este caso, 90, por ejemplo. Entonces, voy a tomar la segunda opción. Secante al cuadrado de teta menos secante de teta menos 1. Es una ecuación cuadrática. Precisamente ahí es lo que aplico a la fórmula general. Primero, hay un discriminante. Y voy a tener ya el discriminante y la raíz secante de teta, que es raíz de 5 más 1 entre 2. Ya he encontrado ello, muchachos. Directamente ya coseno será su inversa de esta, su recíproco. Entonces, cotangente, calculamos. Ahí está. Cotangente al cuadrado va a ser 1 más coseno entre 1 menos coseno. Claro que sí. Es la inversa de tangente, muchachos. Jóvenes. Y ahí lo reemplazamos el valor de coseno, que es 2 entre raíz de 5 más 1. Y racionalizado todo, sale esta parte. De manera aproximada, ya haciendo uso de nuestra calculadora, sale pues esto. Tienes que usar tu calculadora. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos esta calculadora. Y aquí lo hemos comprobado a cada uno de ellos. Y tenemos pues lo que estamos indicando. Entonces, cotangente al cuadrado de teta es 4 puntos tantos. Entonces, aproximadamente, será pues cuánto. Será el valor cotangente de teta es 2. La repuestita es B de los bonitos, bonitos, chicos y chicas. ¿Ok? Litos. Eso sería la repuestita, la preguntita 198 de esta práctica. ¿Ok? Litos. ¿Qué más? Miren, esta preguntita es... ¿Ok? Litos. Continuamos con la siguiente pregunta. 199. Simplifique la siguiente expresión trigonométrica. M, un cuarto tangente de teta cuartos más un medio por cotangente teta medios. Bonito la pregunta. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer uso? Precisamente nuestra identidad auxiliar. Miren, esta voy a hacer uso. Esta. La primera, creo que no. Entonces, seguimos. Mira, ve. Ahí está. ¿No? Aquí, mira, mira, mira. Atención, ah. En lo que es tangente teta cuartos, estoy reemplazando cosecante de teta medios menos cotangente teta medios. Eso es. Luego, voy a homogenizarme, mejor dicho. Esto es lo mismo que arriba, ¿ya? Por favor. Esto es lo mismo que arriba. Voy a homogenizar de esta manera. Ahí está. Un cuarto, un cuarto, aquí dos cuartos. Todo está homogéneo. De tal manera, voy a realizar la factorización correspondiente de un cuarto. Porque aquí menos un cuarto cotangente teta medios más dos cuartos cotangente teta medios. O pero, por eso sale esta parte que es un cuarto por cotangente teta medios. Entonces, eso voy a sacar fuera del corchete. Entonces, aplicando la formulita adicional que estamos mostrando por aquí, fíjate, es un cuarto por cotangente teta cuartos. La respuesta correcta en este caso será, pues, la alternativa otra vez B de los bonitos, B de las bonitas, B de lo bueno que es la vida. ¿Estamos? Excelente. ¿Qué más? Miren, esta preguntita ahí. Preguntita 200. ¿Qué formulita voy a aplicar? Bueno, en este caso vamos a tener en cuenta lo siguiente. Teta medios está menor que 45 grados, mayor que 0. Prácticamente en el primer cuadrante, donde hay que trazar coseno de teta medios, seno de teta medios. ¿Qué conclusión saco? Este vector es menor que coseno, ¿no? Por lo tanto, digo, seno de teta medios menor que coseno de teta medios. Por lo tanto, paso a la izquierda esta parte. Seno de teta medios menos coseno de teta medios es menor que 0. ¿Para qué me sirve eso? Porque como hay valor absoluto, voy a hacer uso en valor absoluto. Precisamente aquí, miren, esta expresión va a ser menor que 0. Por lo tanto, va a salir con signo negativo. Esta expresión de aquí, de aquí del denominador, va a ser positivo. Entonces, ¿cómo sale? Miren, así sale, mira. En el numerador, en el numerador sale con negativo. Ya prácticamente esto reemplazando ya en la expresión tenemos esto. A partir de este momento, ¿qué es lo que hacemos? Agrupamos de manera conveniente y multiplicamos tanto el numerador y el denominador por su conjugada. Miren este detallito, ahí está. La conjugada es de color azul. Y ahí a partir de tu habilidad para multiplicar. Primero con primero, primero con segundo, primero con el tercero. Y así sucesivamente puedes multiplicarlo. Y entonces tienes la siguiente expresión. Ahí está, miren. Ahí está, chicos. Coseno al cuadrado de teta medios menos seno al cuadrado de teta medios más 2 coseno de teta medios más 1. Ahora, identidad pitagórica donde hay seno al cuadrado de teta medios voy a llevar a coseno. Ya en el numerador. En el denominador, diferencia de cuadrados, sale esta expresión donde menos 1 con más 1 ya se elimina. Esta identidad pitagórica voy a hacer uso en este del medio, seno al cuadrado. Lo reemplazando es precisamente ahí con este 1, con el otro 1 se van a eliminar también. Listos. Y quedándome de esta forma. Entonces, esta expresión del numerador que está sumando, hay dos sumandos, voy a desagregar en dos fracciones parciales. Así, mira, ¿ve? Donde voy a eliminar cantidades iguales, ¿no? Inclusive 2, 2. Y me queda, mira cómo me queda. Me está quedando cotangente de teta medios. ¿Por qué? Porque en el numerador es coseno de teta medios, entre seno de teta medios me queda. Coseno entre seno es cotangente. Y en el otro lado me está quedando 1 entre seno. 1 entre seno es cosecante, ¿no? 1 entre seno cosecante. Ahí puse más letra C o S. ¿Ya? Entonces, cotangente de teta medios más cosecante de teta medios sale cotangente de teta cuartos, chicos. O cotangente de teta cuartos. Entonces, ¿qué clave es? Otra vez la B. Otra vez la B. Bueno, son situaciones de los problemitas que siempre está saliendo la B. ¿No? Por lo general no es así. Por lo general no es así. Ahí está, chicos. Esa es la parte resolutiva de la pregunta 200. ¿Qué más? Miren, esta preguntita ahí. Las preguntitas de CpreUni son espectaculares, ¿ya? Por eso nos encanta resolver. Espero que te sirva, que por tu parte también tienes que volver a resolver. Una forma de aprender matemáticas es que los problemitas que desarrollas en aula, si todavía tu nivel está de intermedio, quieres ir avanzado, ir practicando los mismos problemas, ¿no? De tal manera ya vas haciéndote familiar también de algunas propiedades auxiliares o de las propiedades fundamentales. Por supuesto que sí. Vamos con 201. Miren, si tangente de alfa cuartos es igual a cosecante de alfa medios menos seno de alfa medios, calcule el valor de M, que es 4 coseno al cuadrado de X cuartos. Y ahí creo que menos 1, ¿no? Aquí debe ser X, ¿no? Alfa, porque no puede ser otro aquí abajo. Entonces, alfa. Se han equivocado, digamos. Es un error mínimo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que voy a hacer uso? Mira, aquí te estoy dando las formulitas que vas a aplicar. Identidad auxiliar y también vas a hacer uso de esta identidad de coseno de X medios a partir del cual adecuamos con esta. Justamente de esta su equivalencia va a ser esta. ¡Ah, caramba! ¿Cómo es? ¡Ay, ay, ay! Entonces tenemos, ahí está la respuestita. Primero he despejado seno de alfa medios. Precisamente en la parte derecha para aplicar la propiedad. Miren, la propiedad aplico. Esta de la parte izquierda es cotangente de X medios. Fíjense, los ángulos ya son iguales. Seno de X medios, cotangente de X medios. ¿Qué es lo que hago? Cotangente voy a expresar en función de coseno entre seno. Por lo tanto, seno va a pasar multiplicando aquí. Va a ser seno al cuadrado. Míreme, ahí está. Seno al cuadrado. ¿Qué más? Y ahí, seno al cuadrado, despejo 1 coseno al cuadrado. Ya lo tengo. Una ecuación cuadrática otra vez. Para esto ya tienes una fórmula general o completando cuadrados. Sale, pues, precisamente raíz de 5 menos 1 entre 2 todavía. Ya, adecuando a lo que yo quiero ir, ya lo tengo esta parte de la opción. Entonces, ya la M sale, pues, reemplazando raíz cuadrada de 5. ¿Qué te parece, jóvenes? Ahí eso sí estaba práctico, ¿no? Práctico, pero también te hace pensar. ¿Por qué? Porque no es aplicación directa de las identidades. Es de la identidad auxiliar y todavía adecuando la identidad fundamental. La respuesta es de los excelentes. Raíz de 5. ¿Qué más? Miren, esta preguntita es... Si, coseno de teta por 1 más coseno de x es igual coseno al cuadrado de x menos 3 coseno de x. Exprese coseno al cuadrado de teta medios en términos de x medios. En este caso, sí está bien puesto lo que es coseno de teta, ¿no? Eso justamente vamos a despejar, pero de esta forma luego vamos a llevar x medios. Miren esta locura. Esta es la propiedad de identidades que vamos a aplicar. Esta, esta. Uno de ellos, sí, claro, uno de ellos puede ser de coseno, ¿no? En este caso, coseno. Entonces, comenzamos. Miren, despejando coseno de teta, despejando en términos de estas expresiones de coseno, tenemos coseno de x por coseno de x menos 3, todo ello entre 1 más coseno de x. Ya, esto es el despeje que hemos hecho de la primera condición. Ahora, haciendo uso de esta identidad, también puedo despejar esta parte, ¿no? Miren, de esta manera. Bueno, eso es lo que voy a aplicar. Ahí está. Coseno al cuadrado de teta medios es igual a 1 más coseno de teta entre 2. A partir del cual voy a despejar esta parte. Fíjense, 1 más coseno es lo que quiero porque esto va a ser su equivalencia. Esto es su equivalencia. A partir de la primera sumo más 1 a todo. A esta y a esta también. Es lo que también está saliendo. ¿Qué más me dice? Dividir entre 2. Entonces, divido entre 2. Ahí está. Ahí está dividido entre 2. Tenemos ya. Adecuando ya este carita feliz, ¿no? Tenemos 1 menos coseno entre 2 por 1 menos coseno, 1 más coseno. Eso se logra adecuar. ¿Por qué? Ya viendo también tus alternativas. Viendo también tus alternativas. Entonces, ya prácticamente ha resuelto el problemita. Ya, seno al cuadrado de x medios viene a ser 1 menos coseno de x entre 2. Y 1 menos coseno entre 1 más coseno viene a ser tangente al cuadrado de x medios. Esto es la respuesta. Por lo tanto, la respuesta correcta es, esta vez también, es la B de los buenos. ¿Ok? Listo, chicos. Estas preguntitas estaban no tan complejos que digamos. Es cuestión de identificar qué identidad auxiliar o qué identidad fundamental lo tengo que adecuar a la realidad del problema, ¿no? Entonces, de esta manera estamos resolviendo la práctica de CEPREUNE. Espero que te sirva. Si es así, por favor, compártelo, comenta. De esta manera también para continuar subiendo los otros temas. Recuerde, ya desde el primer tema hasta lo que estamos abordando de identidades, son ya varios videos que tenemos en nuestro canal. Por tu parte, puedes comentar y compartir también con aquellos estudiantes que están en tercero, cuarto, quinto y secundaria. Porque a partir de esos grados, ya si tu meta es ingresar a las universidades como la UNI y la San Marcos y otras, tienes que ir practicando, pues, las prácticas pasadas o los exámenes de admisión pasados también, que es importantísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque los temas son, pues, los mismos. Los prospectos de admisión se mantienen a lo largo de los años, chicos. Entonces, y los temas en cada curso igual. ¿Qué es lo que varía entonces? Entonces, son tipos de problemitas que van adecuando también la comisión de admisión de las universidades, pues, chicos. Entonces, es a más, a más práctica tengas, a más revisiones de materiales que tengas, a más revisiones de videos que vas a tener, vas a tener mayor ventaja con respecto a otros, que también es una competencia, ¿no, chicos? Listo. Entonces, aquí quedamos, otro video. Seguimos, pues, más adelante con ustedes, chicos, ya, por favor, a poder practicar. Y si todavía no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete completamente gratis para que tengáis videos de los diferentes temas de matemáticas.